¡Hola a todos de nuevo! Vamos a hacer una nueva review de un mod para Minecraft y vamos a hacer un mod que se llama The Bagel Mod que nos va a permitir tener un tipo nuevo de comida que es el bagel que se parece mucho a las rosquillas y a las donas pero que son otro tipo de alimento así que vamos a ver primero los más básicos y luego los vamos a tener aquellos que tienen algún que otro efectos que nos pueden servir y ser de mucha ayuda, así que venimos por acá y lo primero que tenemos que hacer sería con un poquito de trigo damos vuelta así con forma de bagel obviamente y hacemos lo que sería el bagel crudo pero también podemos hacer mini bagels, tanto este como este nos van a dar muy poco de comida así que nos conviene cocinarlos, por ejemplo lo ponemos acá y obtenemos lo que sería el bagel cocido y luego venimos por acá y tenemos lo que sería el bagel también de cocinado que obviamente necesitamos lo que serían los mini bagels que no hay que cocinarlos eso está muy bueno porque nos saltamos la etapa del carbón y nos ahorramos uno de carbón el problema es que necesitamos 4 de trigo y por 4, osea 16 y acá solamente necesitamos 8, osea necesitamos la mitad en este caso y uno de carbón o si no queremos utilizar carbón obviamente podemos directamente pasar a hacerlo de esta forma luego tenemos lo que sería el empaquetado que los empaquetamos de esta forma y obtenemos el empaquetamiento para guardar espacio y también bueno obviamente cuando lo queremos utilizar los despaquetamos, osea venimos a ver, me haría muy bien tener una de estas, ahí está perfecto y tenemos un bagel, los 9 bagel acá listos y preciosos para comerlos ¿no? luego venimos por el otro lado y vamos a ver los que serían los que nos dan algún tipo de efecto por ejemplo este que es el bagel spicy osea que es picante que se hace con infiedra y también un poco de oro y un bagel cocinado común y obtenemos lo que sería un minuto de cuerpo ignifugo luego tenemos por ejemplo el de visión nocturna el que nos da un visión nocturna por un minuto que es el mossi bagel que necesitamos una roca esta con musgo, oro y otro bagel también tenemos por acá otro que nos da respiración acuática que es el soggy bagel que necesitamos un pescado necesitamos un poco de oro y también obviamente un bagel cocinado y por último, o bueno por último de estos acá a pasar a otros un poquito mejores es el de super comida un super food bagel que lo hacemos con zanahoria, trigo y un poco de hojas y obtenemos lo que sería un bagel que nos va a dar alimentar más que los comunes que solamente nos dan un muslito estos nos van a dar 2.5 muslitos no está nada mal, es una comida un poco más nutritiva que solo comer el bagel como hacíamos al principio y después por ejemplo tenemos este que es muy extraño en realidad no es más poderoso que los otros pero es muy extraño que se hace con una enderpearl y un poco de oro y básicamente nos va a dar lentitud durante 15 segundos e invisibilidad no tiene mucho sentido esto no sé si tendrá algún significado alguna utilidad más que esa porque la invisibilidad la verdad que no no es muy útil en minecraft por lo general porque seguimos viendo la armadura y todas las cosas así que es muy... no tiene mucha utilidad más que nada eso pero si tenemos el super bagel que es este, el ultra bagel mejor dicho que se hace con oro y una estrella del inframundo que yo siempre digo que en el texture pack se ve de esta forma que nos va a dar salto elevado 3 30 segundos, regeneración 30 segundos cuerpo ignifugo 4 o 5 minutos resistencia 4 o 5 minutos y nausea 5 segundos como efecto colateral entonces vamos a aprovechar para comerlo y vamos a ver los efectos que nos da que vemos acá, curación instantánea 4 también me había olvidado de ponerla acá pero bueno, son 5 segundos, está bastante bien porque si nos estamos muriendo podemos necesitarla para comer rápidamente y seguir en la lucha, además toda la resistencia, la regeneración y todo nos viene perfecto para las cosas que necesitamos así que bueno, con esto me voy a despedir espero que les haya gustado este mod de bagel mod espero que sea así y pueden dejarme un like, un comentario suscribirse al canal si quieren seguir viendo nuevos videos en el canal y también compartirlo con sus amigos que seguramente les gusten ese tipo de comidas así que bueno, nos vemos en la próxima video del canal, hasta luego ¡Gracias!